Con una mirada me destrozas Mi pecho no sabe lidiar con tanta intensidad Con una sonrisa de tu boca Ni pa' qué te cuento lo que va a pasar Si me besarás El mismo que darás Y si me curas Con remedios de tu piel Reviviré No sé por qué tú me vuelves El mundo de cabeza Se dispara mi ansiedad Nomás te imaginas Que entre tus brazos despierte Nuestra naturaleza Abrázame para ver Si podré contener Mi fragilidad Porque al mirarte me conviertes sin querer De piedra Abrázame para ver Si podré contener Mi fragilidad Si me tocas hasta se me curitan la respiración No sé por qué tú me vuelves El mundo de cabeza Se dispara mi ansiedad Nomás te imaginas Entre tus brazos Entre tus brazos despierte Entre tus brazos despierte Nuestra naturaleza Abrázame para ver Si podré contener Mi fragilidad Porque al mirarte me conviertes sin querer Ne llena Abajame para ver